Buenos días, le damos gracias a la Fundación Libertad para Crecer, al Dr. Luis Pérez y a la Dra. Claudia Constantino, porque gracias a ellos se realizó la operación de mi hijo de una hernia inguinal derecha. Bueno, doctor, bueno, sí. Y además le agradecemos porque nosotros estuvimos dando muchas vueltas aquí en Oaxaca, Juchitán, Salina Cruz y no habíamos visto de rapidez para operar a mi hijo porque era necesario porque nosotros nos espantamos también. Y pues gracias a aquí, al compañero Pepe, pues no sé cómo lo encontró mi mujer a él para que nos dijo sobre esa fundación. Y pues gracias a esa fundación que, este, ¿cómo es? Libertad para Crecer. Libertad para Crecer, pues se logró operar a mi hijo pues de una hernia inguinal. Y pues muchísimas gracias y, pues ya, mi hijo, lo operaron. Ya está mejor. Ya está muy bien, gracias, David. Pues doctor, agradecerte también el apoyo para, para, este, la gente de Ishuatán, en especial para Areli, su esposo, el niño, Dominic, que, este, pues bueno, que efectivamente ya habían dado vueltas y vueltas en, en, en Oaxaca, los gastos, todo lo que son personas de bajos recursos. Y qué bueno que, que con la relación y la buena comunicación con la Fundación Libertad para Crecer, este, se pudo hacer ahí un caminito y se pudo haber operado en Tuscla, ¿no? Este, el niño ya está bien, el niño va a ir a, a, nada más a ver, a valoración, le van a quitar sus puntos y, este, y afortunadamente, pues todo salió bien, ¿no? Agradezco, eh, tu fundación, a la doctora Claudia, a toda la gente que está involucrada en, en, en Libertad para Crecer. Y son testimonios que el día de hoy estamos dando porque en verdad se está ayudando a la gente, nos ayuda a la gente, sin ningún compromiso, sin ninguna situación extra. Y, y eso nos, nos, nos ayuda. Y de veras te felicito por voltear a, a ver hacia nuestra gente, hacia nuestros paisanos. Sabemos que Libertad para Crecer se inicia en Chiapas, pero bueno, ahorita ya está en Oaxaca y la confianza que nos has dado para.